Bienvenidos a este curso donde vamos a aprender sobre pipelines y herramientas bastante útiles que nos pueden ayudar mucho con el trabajo de con Jenkins. Soy David, soy arquitecto de software, llevo en este departamento más de cinco años y algunos proyectos destacables que haya hecho últimamente pues podría ser el desempeño, el diseño y desarrollo de una arquitectura desde cero para desarrolladores de inteligencia artificial pues desde que llegan a su puesto de trabajo el primer día pues bajan un hola mundo o un boilerplate que pueden seguir para empezar a trabajar y tal hasta el entrenamiento del algoritmo de inteligencia artificial y el despliegue en producción. Otro proyecto reseñable en el cual he estado es romper una aplicación monolítica en servicios y cada uno de esos servicios contenerizarlos y lanzarlos a través de un orquestador de contenedores. Adicionalmente soy formador y me me encanta mucho la docencia y en mi tiempo libre pues me gusta investigar sobre nuevas tecnologías, nuevos retos, herramientas que aparecen nuevas y luego pues bueno todo esto lo puedo aplicar dentro de la enseñanza o la formación. ¿Qué vamos a ver en este curso? Bueno veremos primero una introducción ya que este es el último curso de una serie de un itinerario que es un conjunto de cursos. Luego veremos qué es una pipeline, cómo desarrollar con pipelines y finalmente antes de terminar el curso veremos unas herramientas pues lo que comentaba al comienzo que son muy útiles. En mi día a día pues las he ido empleando y la verdad pues que me han ayudado. Por ejemplo los backups pues bueno lo podemos hacer de manera muy sencilla y te pueden librar de algún problema. Como requisito para este curso pues bueno es importante haber conocido, haber hecho los cursos previos especialmente el segundo donde hemos estado trabajando pues con tareas, con jobs vale, entonces sería muy interesante poderlo hacer. De manera adicional estamos trabajando con un Jenkins contenerizado. Vale, por lo tanto sería bueno que tuvierais alguna noción de Docker. Vale, si bien no estamos tocando mucho pero bueno algún comando por ejemplo para desplegar el contenedor deberíais de tener conocimiento. Y de forma adicional tener algún conocimiento sobre script en Linux por ejemplo con Bash, vale, sería también relevante ya que vamos a lanzar unos poquitos comandos. No es imperativo cualquiera de estos pero por ejemplo en este último si no sabéis no os preocupéis porque los iremos explicando conforme vayan saliendo. Por lo demás pues bueno solo ganas y empeño para aprender Jenkins. Hasta aquí este vídeo sobre Jenkins, espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y podéis acceder al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!